Soy Manuel Obama y aquí tengo a mi lado Paco González Atoa, Kondo Butler, Davies Butler Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria Dios mío de mi vida, qué balón Mete la cabeza Si saca un buen córner, medio gol Se escapa del defensa Se marchará por el fondo, saque de puerta La jugada tiene buena pinta El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera Silva Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado Silva No quieren dejar pasar el cuero Butler El árbitro aplica la ventaja ¡Bien visto! ¡Qué pase tan increíble! ¡Cómo ves desde la banda el negocio! Parece que el futbolista está tocado pero grave Antonio Parece que se duele el tobillo Manolo pero no debe de ser grave porque No va a requerir el ingreso del servicio médico en el campo ¡Gracias! ¡Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz! Desde ahí podría incluso tirar ¡Uy! Ya no vale lo que he dicho, balón para el rival Sabini David El centro es buenísimo, el arquero no ha podido atraparla Y no tendrán piedad del equipo contrario con tantas facilidades Bueno, yo creo que han demostrado que deja atrás a la defensa ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Mamma mía! ¡Qué golazo! Sabini ¡Qué bien hecho! Ojito con el pase Y falla con un disparo al primer toque El pase fue espléndido, pero creo que se precipitó un poco con el tiro Se apoyan sus compañeros ¡Qué guadaña! ¡Congo! Y se produce González el cambio táctico que estábamos esperando Los extremos cambian de banda Así es Manolo, el míster local quiere aumentar las posibilidades de tirar a puerta ¡Qué bien dirigida! La posesión cambia enseguida La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival ¡Podría pasar! La juega con mucha intención ¡Remata de volea! No ha logrado aprovechar ese fantástico pase que era casi medio gol No le culpo porque era difícil Le dio el primer toque para evitar que la defensa se le echara encima ¡Grey! ¡Congo! ¡El árbitro señala saque de banda! ¡Silva! ¡Silva! Quiere recuperar con todo Se ha ido por la línea de fondo Nada de nada buscaba el hueco Pero al final El defensa la olió Ataca a su rival con las dos piernas por delante Oportunidad de oro para sorprender al contraataque ¡Se pasa y lleva! ¡Vaya tiro! ¡Ay qué pena! Paco de tiro Hicieron lo más complicado Fue un balón perdido que generó una gran ocasión Pero no supieron aprovecharlo No Manolo No Manolo La contra fue muy buena Pero también hay que batir al portero Sabini Conecta con éxito Se la quita dentro del área Eso tiene buena pinta Centro peligrosísimo Remata de cabeza El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral No logran crear el más mínimo peligro Con esa jugada de córner Atención que pueden salir a la córner Nada Han perdido definitivamente el contraataque Sale Fuera de banda Aparece para hacer El cáncer Pero despeja sin mucha seguridad Ha dejado sentado el defensa Disputa la posesión Bueno pues ya estamos en la conclusión De los primeros 45 minutos Lo saben el resultado 2 a 0 La verdad es que el hombre que se ha lesionado El árbitro acesora a su silbato Y comienza la segunda parte La jugada tiene mucho peligro El defensa consiguió recuperar la posición E interceptó el esférico Buen pase La jugada tiene mucho peligro Puede llevar peligro Gol, 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 gol Y el balón se va Hasta el fondo de la red El público está como loto 3-0 Se deshace del defensa Ojito manado que es muy rápido ¡Qué buen disparo! Se sacará el córner El portero responde deteniendo el tiro Empieza a redimirse de sus múltiples errores Encuentra espacio Buena idea No era encesiva Penalti El árbitro señala el punto fatídico Gol, 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 gol Marca con confianza Paco ¿Crees que podemos culpar al guardameta De lo mal que lo está pasando este equipo? Es uno de los grandes culpables Eso seguro Pero cuando pierdes de esta manera Nunca hay un único culpable, Manolo ¡Que pase! Abierta la defensa Ahí está abriendo las bandas Corta Corta Será saque de portería Congo Ese balón es para él Va a necesitar apoyo para continuar Se sale con la suya ¡Atención al cabezazo! Se dispone a ejecutar de esquina Les pena con la cabeza Será saque de banda Silva ¡Ojito! Que podría ser peligroso Suele acabar su jugada con un tiro a puerta ¡Qué gran pase! Su centro sale hacia el área El defensa no puede con él Quiso centrar Pero la defensa termina Haciéndose con la posesión Silva Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Qué centro con efecto! Pierden el balón a la primera ¡Qué bien le pegó! ¡Gol! Ha entrado limpiamente Les van a faltar sitio para correr ¡Qué humillación! Pierden 5-0 Está buscando apoyo Se sacará de córner Desperdicia en el córner Y el rival tiene el balón Silva Los rivales están muy adelantados Y pueden buscar la contra Tiene línea de pase hacia el centro Lo deja atrás El centro puede ser peligroso Desperdicia en el centro Y el rival tiene el balón Atua De aquí se puede sacar algo Atención Veo jugar sobre la hierba Me comentan que puede tener Un tirón muscular Y se la quita en la banda Davies Pierde el balón a manos de su rival Todo indica que no va a tener que abandonar el terreno de juego Que nos cuentan desde ahí abajo Antonio Ruiz Se lleva la mano al gemelo Oportunidad para centrar. La jugada muere de nada más nacer. ¡Qué guadaña! La defensa tendrá que emplearse a fondo. La jugada tiene... ¡Qué gran intento! Soberbia al cruce. Pero para el contra, ¿has visto eso? Ha sido una entrada con una maestría maravillosa. Con un golpeo del balón exquisito. Y además todo en el aire. Tiene el balón y puede salir al contraataque. El apoyo le llega por el centro. Nada de nada. Pierde en la posesión y jugará el rival. Bueno, bueno. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala pinta! Hay un jugador sobre el césped. Parece que le ha dado un tirón muscular. Esa última jugada ha sido bastante sucia. Pero el árbitro no parece estar de acuerdo. Se marchará por el fondo. Saque de puerta. ¡Silva! Al envío le faltaba precisión. No le ha pegado bien al cuero. Atención. Veo un jugador sobre la hierba. Me comentan que puede tener un tirón muscular. Atención que el árbitro pita al final del encuentro. Y hemos tenido un set 6 a 0. Bueno, menudo repasito que les han dado en el día de hoy. Los han arrollado literalmente. Una victoria incontestable. Hasta aquí hemos llegado. ¡Que pasen muy buenas noches! ¡Que pasen muy buenas! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.